Vamos a iniciar el análisis con el vocero del PLD ante la Cámara de Diputados, Elpidio Báez. Adelante, Elpidio, perdón. Buenas noches. Comparto mil por mil las declaraciones de Rinaldo Pared Pérez en el sentido de que fueron desacertadas las declaraciones del presidente del Consejo Nacional de Empresas Privadas. Desacertadas porque decir que el sistema electoral dominicano colapsó solamente lo puede decir alguien que viva fuera de la República Dominicana. En este país se montaron las elecciones, el sistema funcionó, el Partido de la Liberación Dominicana salió ampliamente victorioso y lógicamente, quienes están haciendo cuestionamiento a las autoridades que manejaron el proceso electoral, la Junta Central Electoral, fueron aquellos candidatos y partidos que resultaron perdedores. solamente hay que comparar las encuestas previas a las elecciones con los resultados arrojados por las urnas. Sencillamente, las votaciones reflejaron fielmente lo que las encuestas dijeron. Por vía de consecuencia, antes de las elecciones, ya se sabía cuáles iban a ser los resultados. Por vía de consecuencia, no es responsable decir que el sistema haya colapsado. Bueno, de verdad, escuchar al pido disertar sobre si colapsó o no, bueno, es un tema que vamos a estar debatiendo por mucho rato. Nosotros, los legisladores, sobre todo, que estamos en el Congreso y permaneceremos ahí por cuatro años más con el favor de Dios. Miren, yo comparto en todas sus partes las declaraciones del señor Blanco, Blanco Canto, y la comparto no porque obedezca simplemente a una línea de acuerdo a Reynaldo Párez Pérez porque Luis Abinader perdiera, sino es porque hasta el mismo Partido de la Liberación Dominicana, todas las organizaciones políticas, la sociedad, no hay una institución que tenga que ver con el sistema político-social de la República Dominicana que requiera a grito la ley de garantías electorales, que requiera a grito la ley de partidos políticos, que requiera a grito todo lo que tenga que ver con las garantías electorales. Y cuando todos están pidiendo eso es porque lo que existe no es funcional y en vía de consecuencia ha hecho que colapsen los procesos. Y esto no lo digo yo, no lo dice la oposición política del país, ni lo dice el señor Blanco, esto lo dicen los resultados que arrojaron este proceso, que a todas luces fue el más viciado que haya tenido la República Dominicana. Y digo que ha sido el más viciado porque para nadie es un secreto todos los hechos que acontecieron previo, durante y post el proceso electoral. El tú ver, por ejemplo, un senador de la República, faltarle el respeto a la máxima autoridad, porque él no es el senador de la República, ahí estaba el candidato a senador de la provincia de Valverde, faltándole el respeto al presidente del organismo, en plena, a la luz de todas las personas que estaban ahí, donde lo golpeó, le dio bofetada y le dijo, búscame las actas que yo cuadré, búscame las actas que se cuadraron para nosotros ganar un proceso. Entonces tú vas a decir a mí que ese es un proceso que tiene garantía. Por Dios. Escuchando por los mensajes y los videos que subieron a las redes sociales del discurso del presidente del CONEP, Blanco Canto, extraigo parte de lo que fueron sus palabras, cito, en nuestra sociedad hay un malestar de confianza en las instituciones a las que hemos entregado la función de representarnos, producto de la falta de orden y la inexistencia de un adecuado régimen en consecuencia que ofrece a la población seguridad de que vive en un verdadero Estado de Derecho. Yo suscribo esas palabras del presidente Blanco Canto del CONEP, porque justamente es una valoración equilibrada de lo que significa la situación de la democracia, de la institucionalidad en nuestro país. Lo ocurrido el pasado 15 de mayo, efectivamente que ha afectado a todos los sectores políticos y lo he planteado en varias ocasiones. No solamente tiene que ver con el tema de oposición contra el gobierno, oposición contra la Junta Central Electoral, sino que hubo una situación de conflicto en cada una de las juntas municipales a nivel nacional. Y es una verdad que el secretario general del PLD no puede negar. Y yo le puedo decir a él que, a pregunta en Cabral de Barahona, como un dirigente del PLD tuvo que salir del PLD, hizo un partido alternativo, gana las elecciones, pero al final, no habiendo el PLD suscrito a Alianza con ningún partido del bloque progresista en esa localidad, le suman los votos y pierde la elección de ese partido emergente. Pero además, a nivel nacional, la cantidad de diputados y candidatos a diferentes oposiciones del propio PLD que tuvieron recursos del Tribunal Superior Electoral, dice claramente que es una situación generalizada, por lo cual, para nada podemos tipificar al presidente del máximo organismo empresarial del país, que es el CONEP, como un militante político. Pienso que hay que guardar las formas y, sobre todo, el fondo cuando se quiere desacreditar a organismos que están llamando la atención de lo que está pasando en nuestro país. Bueno, ahí están todos los análisis. Vamos a comerciales. Al regreso tenemos debate al respecto. Ya venimos.